En cara a Messi, en cara a Messi, en cara a Messi, en cara a Messi, en cara a Messi Ahí está Jordi, queda solo, el loco de Artiano Sigue, no pierde el peligro Pasa, pasa, pasa No sea malo, es tremendo penal, no lo jodas Sácala Sácala Cuidado, cuidado Sánchez ¿Qué tal amigos? Buenas noches, continuamos con los cuartos de final de color verde Barrio Pepe De color crema de aire, el escorba 1 a 1 La tira larga La tina Raymond Manco Circula el balón rápidamente con Chubeto De color crema de aire, de color verde Barrio Pepe El escorba 1 a 1 gente, 1 a 1 No se mueve el marcador, somos producciones cantañía de Fulvita, es mi pasión Ya tenemos otro equipo confirmado Un campeón del Panamericano Ay, ay, ay También lo tenemos a Rosales También para el 2 de diciembre Producción de Castañeda y los amantes de la bocha Sigue circulando el balón El marcador Va 1 a 1 gente Comparte la transmisión Vamos a romper las redes La trincheo bregó Va la ratita Jordi Pasó la ratita Jordi No se la comió de artista en ningún momento Vamos, comparte, 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 comparte La va a sacar con todo el gato El gato El escorba 1 a 1 gente La tiene Calidoso, la tiene Manco Ahí está Contenía, no llegaba Abansó con todo Sigue circulando La buena pizza de Mercurio Chipana Cebichería Pescadores, cebichería Puerto 17 Y cebichería El Pulpo Norteño Dale Alonso Dale, 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 dale Jordi Dale Sigue Cholo Buena Dale Alonso, ayúdalo Sin falta Sin falta Fóyate, fóyate Rápido, chau Dale Raymond, para adelante Va Raymond Vamos, comparte, comparte, comparte Comparte la transmisión Vamos, comparte, comparte Pasó Obregón Comparte la gente Dale, dale, dale Sigue el balón Sigue Barrio Pepe Insiste Barrio Pepe con arroz Avanzó con el gato No tenemos que meter a la cancha Rayman cerca Hasta el fondo Solo, solo, solo Gira, gira, gira Pasó, pasó Gira, avanza Tiene topo Gira el balón topo Avanzó con cariño Alonso Pasado con Manco Rota el balón con Chubeto Tiene Chubeto para Daíl Pasó con Manco Le tiene Manco Se va acercando a Manco Lo pierde, va el Nene Comida el mero chile ¿Qué tiene en Chile? Se ha quitado a mojar un rato, pero chico Ahí está la dupla Ahí está la dupla Va a salir con todo No, retrocedimos Esto El choro le pica las patas Para entrar a la cancha Le pica Ya lo saben El campeón Donará el premio El campeón donará el premio Ya lo saben ¿Acaso te estoy diciendo algo? Vamos a hacer con todo La tiene chubeta, para de ir La tiene la ratita Jordi Chodo Saba Obregón Jordi En cara a Messi 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 Ahí está Jordi Queda solo El loco de Artiano Sigue, no pierde peligro Sigue el partido ¿Qué vas a cobrar? ¿Qué vas a cobrar? ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Nero cabro! ¡Nero cabro! ¡Nero cabro! ¡Ya sabrás que salga de rito! ¿Qué vas a cobrar el penal hermano? ¿Por qué no lo cobran? Si lo ibas a cobrar Soy la ratita Esto se pone emocionante Comparte la transmisión ¡Ay, ay, ay! Calidoso Alonso Nos metemos a la cancha un rato Miren ese marco espectacular de gente Respondió ya la gente de San Juan de Lurigancho Nos metemos a la cancha Estamos a rar del campo Somos Producciones Castañeda de Fulvito Es mi pasión Lo mejor para ustedes, mi gente Tengo cinco piezas Un chorro Dos chalecos Y dos polos Para todos ustedes, mi gente En la final voy a hacer la hora del yapeo Todos van a... El que quiere participar Yapea 5 soles Y tienen que haber mínimo 20 participantes Para sortear todo ¡Baja Raybo! ¡Baja! Ya, la hora del yapeo Al final Todos tienen premio Tengo cinco Sortearé siete Y ahí mismo entrego ¡Chill paper! ¡Cuenta, cuenta! ¡Pioco grita! ¡Bandón, Omar! ¡Bandón, Piojo! ¡Bandón! ¡Locri, va a correr ahí! ¡Locri, va a correr ahí! Clima, los macros utensilios de limpieza Lo pueden encontrar en Climax De Fran Ochoa Ven, mira, ya, está solo ¡No llegaba! ¡No llegaba! ¡No llegaba! ¡No llegaba, compadre! 1 a 1 1 a 1 El mejor restaurante del Conoeste es el restaurante de agua. El mejor restaurante del Conoeste es el restaurante del Conoeste. El mejor restaurante del Conoeste es el restaurante del Conoeste. El mejor restaurante del Conoeste es el restaurante del Conoeste. El mejor restaurante del Conoeste es el restaurante del Conoeste. El mejor restaurante del Conoeste es el restaurante del Conoeste. El mejor restaurante del Conoeste es el restaurante del Conoeste. El mejor restaurante del Conoeste es el restaurante del Conoeste. El mejor restaurante del Conoeste. El mejor restaurante del Conoeste es el restaurante del Conoeste. El mejor restaurante del Conoeste es el restaurante del Conoeste. ¿Por qué le dirán pepón, dice la gente? Más atrás, más atrás, Jordi, cierra, cierra ahí, Piojo, muévete, va a sacar el gato, chuto, golazo gente, golazo de Barrio Pepe, golazo, uy, de Barrio Pepe, pones 2 a 1, ay, 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 no seas pendejo, no seas pendejo, no seas pendejo. Sí, sí, sí. con todo barrio pepe la saca larga y esta gato la bota van a ver un par más va a tener la vas a caer la ratita se defiende con todo no hay tiempo para más y lo gana el equipo de barrio pepe chau chau 5 años en el año pasa 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 no sea malo es tremendo penal no lo puedo